La Liga de Papi Fútbol de Usulután realizó la gran final en la cancha Mustang de esta ciudad, con asistencia de una buena cantidad de aficionados, quienes presenciaron el primer encuentro entre Joyería Herrera y Chero Fútbol Club, que durante los 90 minutos empataron a un gol por equipo, definiéndose el partido a través de los lanzamientos desde el manchón de penal, obteniendo la victoria el equipo de Chero Fútbol Club. ¡Suscríbete al canal! En el partido estelar, Gladiadores de Cristo se enfrentó a Cubo Fútbol Club, quienes participaron de un acto protocolario previo al inicio del encuentro. A lo finaliza esta tarde, señores, empezamos en el mismo. Desde los primeros minutos de juego, ambos equipos buscaron con mucha insistencia la portería contraria, y fue Cubo Fútbol Club que abrió el marcador en el primer tiempo por intermedio de Nicolás Pérez, que remató de cabeza una centralización por el sector de la derecha. En el segundo tiempo, Gladiadores de Cristo envió al terreno de juego a Francisco Jovel Jr., quien logró el empate mediante un remate de cabeza que ponía la paridad en el marcador y brindaba la alegría a sus seguidores. ¡Gracias! 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 Al final del tiempo reglamentario, el árbitro central finalizó el encuentro dando paso a los lanzamientos desde el machón de pénalty, donde el equipo de gladiadores se coronó campeón del torneo Cláusura 2022, que fue nominado en honor al profesor Miguel Aguilar Obando. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra TV El Salvador abordó a los protagonistas. Y llevar esta información fresca, especialmente en el Papi Fútbol, ahora contento y agradecido con Dios, te digo, porque la nominación me la dieron a mi nombre. Un agradecimiento a Dios por ese esfuerzo que han hecho esta junta directiva, todos los equipos, todos los dirigentes del Papi Fútbol en esta ocasión. Hicieron un buen torneo, ahora las dos finales, la del campeonato, muy bien disputada. Muy bien dirigida por los dos árbitros, así que felicitar a esta junta directiva, felicitar a todos los contendientes este año, especialmente a los que tuvieron la oportunidad para ser campeones. Muchas gracias, Medrano, un saludo para toda la audiencia. Así como tú lo decís, hoy llegamos a la combinación del torneo Cláusura 2022-2023. Felicitar a los campeones, también a los subcampeones, igual a la gente de Liguía y a toda la gente de Indes, que es un pilar fundamental en este evento, en la organización es parte de, y por supuesto a todos los miembros de la junta directiva Medrano, que han hecho posible, y los representantes, el éxito de este torneo Medrano. Sí, la verdad agradecido primero con Dios, por la oportunidad que se me dio y por la confianza de todo el equipo. La verdad, uno entra con la esperanza y con la fe de entrar a hacer bien las cosas, y gracias a Dios se me dio hacer el gol del empate, y al final conseguir la quinta corona, gracias a mi compañero, a Mario, que está en Estados Unidos, y a toda mi familia, que siempre me está apoyando, y agradecido con Dios por este resultado. Alianciados, gracias a Dios, un quinto campeonato de los gladiadores de Cristo, la continuidad en el equipo ha sido fundamental, y gracias a Dios hemos llegado a una quinta corona en el papi fútbol de Usulután. Sí, bien disputado por ambos equipos, y al final se logró el fin, que era ser campeón, licenciado. Sí, gracias a Dios el equipo y a Díaz vienen jugando este grupo de jugadores, se conocen todos y todos les ponen garra y corazón, y es por eso que hoy se culmina con otro campeonato más de gladiadores de Cristo. Buenas noches, Medrano, gracias a Canal 61, siempre activo, y siempre apoyando el deporte, por supuesto. Y quiero decirles que me siento contento que Gladiadores vuelve a conquistar el título nuevamente, campeones nuevamente aquí en la zona, unos señores que siempre le ponen ese entusiasmo al deporte. Y como siempre he dicho, a veces lo importante no es ganar para todos los deportistas, quiero felicitarlos porque nos dieron un gran espectáculo, ¿verdad? Y quiero decirles que lo importante a veces no es ganar, sino mantener esa relación social, esa amistad que debe de haber, esa relación que debe de haber entre todos los usulutecos. Y hoy este día hemos estado muy contentos. Bueno, ha venido a apoyar también a sus hijos. Claro que sí, señor Medrano, gracias por la oportunidad de saludar a la afición de Gladiadores, realmente fue un triunfo merecido, y aquí estamos apoyando a Boris y a Fran Celaya. Bueno, y estamos en un lugar muy querido, como es el Mustang. Sí, exactamente, un lugar muy familiar aquí en el Mustang, por supuesto. Aquí estoy con mi esposa, que es parte del equipo de aquí, del Mustang, y siempre nos visitamos, por supuesto, siempre estamos muy contentos. Y recordando, por supuesto, a mi suegra, la niña Manuela Maya, que fue una gran persona. Los organizadores llevaron a cabo la premiación a los equipos participantes, así como también a los colaboradores que culminaron con éxito ese torneo. Conocidos como La Peluda, reciba Calén, ahí con el aplauso de todos los próximos campeones. Feo, señores gladiadores, señores de cubos y mi... Al presidente, a quien le saludamos y dijo, a mi papá, Mario Rodríguez Muñoz, un aplauso fuerte para el papá de Mario Lara, conocido como Carro Loco. ¡Aplauso fuerte para él! ¡Un, dos, tres, señoras y señores! Al final, los campeones celebraron a lo grande la quinta corona en el coche de negro Comida Mexicana, donde compartieron gratos momentos junto a familiares y compañeros del equipo. Para Nuestra TV, El Salvador reportó Francisco Medrano.